Cerramos nuestro encuentro de dirección nacional de esta gran familia del Movimiento Ecologista Venezolano acompañada de la primera viceministra de Juventud y Deportes, Yurami Quintero. Bueno, hoy nos vinimos a acompañar a este gran movimiento, como es el Movimiento Ecologista Venezolano, el MEB, que con mucho orgullo, con mucha alegría, bueno, ya vamos a celebrar 8 años del natalicio y del nacimiento de este gran movimiento que, bueno, que ha levantado siempre la bandera de la preservación de la especie humana en este planeta y sobre todo la defensa de ese quinto objetivo del Plan de la Patria. Hoy, bueno, nosotros estamos reunidos, estamos concluyendo este encuentro, preparándonos para lo que va a ser el campismo y el senderismo juvenil de este Plan Vacacional Comunitario 2019 y los próximos retos que vamos a estar desarrollando para las próximas acciones que se van a emprender en este año y el año 2020. Meben somos todos, Meben, Meben eres tú, Meben preserva la vida con la alegre juventud. Meben somos todos, Meben, Meben eres tú, Meben preserva la vida con la alegre juventud. ¿Quiénes somos? ¡Meben! ¡Gracias!